Me pararon en la puerta Me metieron para adentro Me quitaron gargantillas las alas de mi cuerpo Me quitaron gargantillas las alas de mi cuerpo Pero yo no siento más que me cortaron el pelo Y en una fuente de oro y a mi padre se lo dieron En una fuente de oro y a mi padre se lo dieron En una fuente de oro y a mi padre se lo dieron En una fuente de oro y a mi padre se lo dieron Gracias.